hola estudiantes de san miguel hola familias de san miguel la paz se con todos y cada uno de ustedes y sus familias durante esta esta temporada santa cristiana de adviento y navidad extrañamos verlos a todos en el campus para las clases y las actividades estudiantiles parte de lo que espero en esta temporada de tiempo sagrado es la alegría que vendrá cuando todos podamos regresar al campus de manera segura en los próximos meses y el año entrante el propósito de mi mensaje para ustedes es para comunicarles sobre un cambio importante en nuestro horario académico y formato de clase para todo el semestre de primavera específicamente les quiero hacer saber de dos ajustes importantes primero para todos los estudiantes juniors sophomore y freshman los ajustes en el horario y formato para todos sus clases significan que a partir de enero cada una de sus clases se reunirán en línea en horarios específicos todos los días y que estuve aquí y que ustedes estudiarán solo tres materias por día segundo para todos los estudiantes de último año los seniors los ajustes en sus horarios serán comunicados en un mensaje separado por parte mía, que llegará directamente a los estudiantes del último año y a los padres. ¿Por qué este cambio y por qué ahora? Muchos de ustedes saben que durante el mes de noviembre, nuestra facultad y administración han dedicado su tiempo en evaluar la posibilidad de cambiar a clases en línea. Hemos participado en una cantidad significativa de conversaciones y análisis, incluyendo aportes muy útiles de casi dos tercios de nuestros estudiantes y familias. Estoy convencido de que este cambio es el mejor camino para fortalecer nuestra comunidad educativa y desarrollar programas académicos sólidos para cada uno de ustedes. Tus estudios, tu equilibrio en la vida, tu bienestar, todos estos son muy importantes para nosotros. Y este cambio nos ofrece la mejor manera disponible para mantener todas estas prioridades en equilibrio y ayudarlo a estar bien personalmente y tener éxito académico. Un cambio a mitad del año en horario y formato en clases no es necesariamente fácil para todos. Entiendo que hay desafíos si no tomamos ninguno a la ligera. Sin embargo, estoy convencido de que estos ajustes son importantes para ustedes y están en consonancia con nuestra identidad lazariana como maestros, hermanos y hermanas para todos de ustedes. Algunos asuntos prácticos y próximos pasos para usted. Con el fin de preparar clases de excelencia en línea para el semestre de primavera, nuestra facultad pasará toda la semana del 4 de enero en desarrollo profesional y planificación de la instrucción para sus respectivas clases. Esto significa que las clases para el semestre de primavera y primavera comienzan el lunes 11 de enero. Este cambio no afecta su horario de CWSP, Programa del Trabajo. Como se indica en el calendario de CWSP, sus días de trabajo continuarán la semana 4 de enero. En las secciones siguientes hay mucha información importante para los estudiantes y las familias sobre estos ajustes. Por favor, observe detenidamente todo lo que encontrará a continuación. Gracias por tomarse el tiempo de revisar la información importante de este mensaje y que la gracia de Dios continúe bendiciendo todos nuestros mejores esfuerzos.